Muy buenas a todos, soy Oliver. Y hoy quería hablaros sobre la forma de la Tierra. Resulta que Rafa Pal, un personaje conocido en el ámbito de la conspiración en España, hizo un vídeo el otro día hablando contra el terraplanismo, en el cual me menciona. Por tanto, me pareció interesante comentar sus ideas y argumentos. Y me he dado cuenta de que hay mucha gente dentro del mundo de la conspiración que no es capaz de cuestionar la versión oficial cuando se trata de la Tierra, el mundo que nos rodea y teorías como la evolución, el Big Bang, etc. Y por eso me parece interesante comentar y debatir sobre estos temas. Y aquí os dejo un resumen un poco editado de un directo que hice el otro día en mi canal de Twitch comentando este tema. Hola, buenas. Bueno, lo primero que tengo que decir al comienzo de este vídeo que trata de explicar el movimiento terraplanista que ya de principio el nombre es equivocado. Os tengo que decir que aunque este movimiento que comenzó más o menos por el año 2013, luego os explicaré los recuerdos que tengo de cuando comenzaron a aparecer estos vídeos, empezó diciendo que la Tierra era plana diciendo que eso se la había inventado, que el que la Tierra fuera una esfera se la había inventado la NASA. Entonces como la NASA mentía, pues entonces la Tierra no era una esfera. Ya veremos que hace 23.000, 2.300 años. Bueno, dice aquí que es un racionamiento absurdo porque una cosa no implica la otra. Es decir, que la NASA mienta no implica que la Tierra sea plana. Eso es verdad. Desde el punto de vista filosófico y lógico, es verdad. Decir que porque la NASA miente la Tierra es plana es una falacia, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero si la NASA miente, ya hay que cuestionar la versión oficial, ¿no? Habría que cuestionarlo. Nadie sabe realmente, o por lo menos yo no lo sé, quién produce esas ideas, quién genera esas teorías y sobre todo quién es el gran gurú del terraplanismo mundial. Vino de Estados Unidos y ahora mismo en España, o sea, en lengua española, tenemos a dos personajes llamados Iru Landucci y creo que Oliver Ibáñez, que son un poco las figuras más reconocidas, pero yo todavía no sé quién saca las teorías y quién decide esto sí, esto no. O sea, ¿cuál es el consejo de sabios del terraplanismo? Que yo sepa, no hay ningún libro que sea como la Biblia del terraplanismo y más bien parece que lo que van haciendo es generando teorías para salir de los charcos en los que las evidencias que prueban que la tierra es una esfera, pues ellos tienen que reconstruir su teoría. No hay una explicación de cuánto mide la tierra por parte del terraplanismo, evidentemente. Habla de las medidas de la tierra, ¿no? El terraplanismo no explica cuánto mide y tal. Yo en este tema soy bastante más humilde que hace años. No voy predicando un mapa concreto ni un modelo concreto porque nadie ha comprobado que este mapa, que es una proyección azimutal, sea el correcto. Y no queda serio porque es como hacer lo mismo que los que defienden la versión oficial, ¿no? Es defender algo sin tener las pruebas. Yo desde hace años ya vengo diciendo que no sabemos realmente las medidas de la tierra. Incluso está en las escrituras. ¿Quién conoce la anchura de la tierra, la altura de los cielos, la profundidad del abismo? ¿Quién lo conoce? Como diciendo que nadie lo conoce y no se puede conocer, ¿no? Que el ser humano quizá no está destinado para conocer las dimensiones de este sitio en el que vivimos. Conocer esas medidas no hace falta realmente para cuestionar la versión oficial. Pues un jaque mate que es imposible que refuten los terraplanistas, que es la existencia y el funcionamiento del GPS, del sistema de geolocalización, que está basado en la felicidad de la tierra. Se basa, como ya todos debéis saber, pues en unas coordenadas que se extraen a partir de la distancia de ese punto del ecuador, la longitud y del meridiano de Greenwich, la latitud este u oeste. Claro, es cierto que las distancias en el GPS, el mapeado, cuadra con el globo, pero el problema es que no hay curvatura apreciable. Es decir, no se ha demostrado ninguna curvatura. Es el problema. O sea, una cosa no implica la otra, ¿no? Como ha dicho él al principio, que funcione la distancia del GPS, que cuadra el mapeado, no quiere decir que esa distribución de países tenga que conformar una esfera, porque si no hay curvatura medible y observable y demostrable, entonces hay un problema, ¿no? Con la versión oficial también. Ojo, hay un problema con este mapa, pero hay un problema con el globo también, porque no hay curvatura. No se ha visto ninguna curvatura ni se puede apreciar, ningún ser humano puede apreciarla, solo con imágenes de las agencias espaciales. Entonces, ¿dónde está la curva? En Asia, que está más al este, pues ha amanecido antes y en América amanece después. Y esa rueda de cómo en realidad estamos dando vueltas nosotros alrededor del sol... No, bueno, no estamos dando vueltas alrededor del sol. En ningún texto antiguo dicen eso, sino más bien dicen lo contrario, en los textos antiguos, ¿eh? No solo hablo de la Biblia, el libro de Enoch y demás libros, de más, bastantes más libros, religiones y civilizaciones, hablan de que es el sol. O sea, son las luminarias las que giran en torno a la Tierra. Nos están llegando de una manera diferente en cada lugar. Es la prueba de que la Tierra es una esfera que se está, que está girando ante sí misma y, bueno, eso... O sea, que es de día en Asia y luego en otro continente es diferente. No quiere decir que sea una esfera la Tierra, porque sigue sin haber curvatura apreciable. Puede haber otra explicación alternativa. Igual todavía no hemos descubierto cómo funcionan exactamente las luminarias, pero no tiene por qué ser una esfera, ¿no? Especialmente cuando no hay curvatura. Y el tiempo de las estaciones. Porque otra cosa que jamás podrán explicar los terraplanistas, y si lo explican será una parida absoluta, es cómo se puede explicar que las estaciones meteorológicas, sí, las estaciones temporales, el verano del hemisferio norte coincide con el invierno del hemisferio sur y viceversa. Cuando hace verano, cuando están en verano el hemisferio sur, en el hemisferio norte, estamos en invierno. Eso, evidentemente, tiene que ver con que la Tierra es una esfera, porque si estuviera en el mismo plano, por mucho que pudiera haber alguna incidencia en cómo el Sol da a cada uno de... O sea, a ese plano, imaginaos que, según su teoría, esto sería la Tierra. Pues, evidentemente, no puede haber estaciones diferentes para el hemisferio norte y el hemisferio sur. De la misma manera que todos los que hemos viajado a otro hemisferio... Bueno, el tema de las estaciones, primero, no sé en qué Sol está pensando. Si está pensando en el Sol de la NASA gigante, claro, eso no cuadraría. Pero si el Sol es más pequeño y está sobre la Tierra, entonces ya sería diferente. Y además, en cuanto a las estaciones, por ejemplo, el libro de Nock habla de que hay ciertos vientos en los extremos de la Tierra que influyen también en las estaciones, en los confines que salen a través de los portales, ¿no?, de los que habla el libro de Nock. A ellos sabemos que se ven diferentes estrellas. Se ven diferentes estrellas. Y eso quiere decir que lo que se está viendo aquí no es lo mismo que lo que se está viendo aquí. Jamás podrán explicar eso. Jamás podrán explicar eso. Pero esto que estoy diciendo no le va a servir a ningún terraplanista. Eso es cierto. Lo de las estrellas es cierto si usamos este modelo como si fuera la Tierra plana. O sea, aquí no cuadran las estrellas. Es cierto que en el norte y en el sur giran de forma, rotan de forma contraria, ¿no? Pero claro, es que eso no quiere decir que no haya otra configuración del terreno, que no haya otro mapa. O sea, puede ser que haya un plano en el que las estrellas giren de forma diferente. Sí, puede haber un plano y en el norte giran de una manera y en el sur giran de otra. Eso puede suceder. Otra cosa es que lo tengamos o no. Porque como voy a demostrar a lo largo de este vídeo, no es una cuestión de razonamiento, ni de lógica, ni de datos. Es una creencia. Los terraplanistas no creen en que la Tierra sea plana, sino que quieren creerlo. Han tomado una decisión de ir hasta la muerte. Por eso se llaman terraplanistas. Es una huida de la realidad que yo he visto cuando ha nacido este movimiento y porque conozco mucha gente que ha llegado a esto y básicamente pues es como una patada al sistema. Es decir, pues me voy a devolver a todo lo opuesto. Es interesante porque, dicen los terraplanistas, es que están decididos ya. En realidad no sería lo contrario. Porque ya estábamos decididos con la versión oficial, pero luego encontramos fallas en la versión oficial, la cuestionamos y sacamos otras conclusiones. O sea, sería lo contrario realmente. Porque es como romper la matrix, romper un sistema de creencias que creías desde pequeño y por tanto sería lo contrario a lo que dice él realmente. Y Sanido dice, ah, pues me voy a cuando la Tierra era plana. Es que tampoco, porque es que no saben que Eratóstenes en el siglo III a.C. ya ha probado que la Tierra era una circunferencia. Y se equivocó por poquísimo. Dijo que el Ecuador medía 39.000 kilómetros y resulta que son 40.000 y pico. Y lo hizo de una manera muy sencilla. Analizó cómo caían los rayos del sol en el solsticio de verano en dos ciudades, en lo que ahora es Asual y Alejandría, que estaban separados por unos grados. O sea, calculó los grados que había de diferencia y luego hizo una regla de tres con respecto a cómo caían estos grados el sol y la distancia en kilómetros, en ese momento eran estadios que había entrar en las dos ciudades. Total, que eso le dio 39.000 kilómetros. O sea, no se lo ha inventado la casa. No se lo inventó Galileo. Ptolomero sabía, Eratóstenes lo sabía en el siglo III. Bueno, mencionan lo de Eratóstenes y tal. Estos son cálculos que hizo él, que incluso el propio Neil deGrasse Tyson dijo que también se podría aplicar eso que hizo Eratóstenes a una tierra plana suponiendo que el sol fuera más pequeño y estuviera más cerca, ¿no? Por el tema de las sombras y tal. Pero aparte de eso, es que eso tampoco demuestra la curvatura. O sea, no muestra la curvatura. No muestra la curvatura. Son cálculos, según el propio Neil deGrasse Tyson, también podría aplicar incluso a una tierra plana si cambiamos la distancia y el tamaño del sol. Dice, no es cosa de la NASA. No, bueno, lo que es cosa de la NASA es mostrar imágenes de la supuesta curvatura. Imágenes hechas por ordenador. Si lo que falta es la imagen real de la tierra esférica. Desde el espacio, imágenes de satélites. Es todo CGI, ¿no? Si pones satélites, podríamos encontrarnos con esto, que son todos los resultados. Son CGI, ¿no? Imágenes hechas por ordenador. Luego te dicen que, bueno, esta en teoría es la Blue Marble. Te dicen que esto, en realidad, son a partir de varias fotografías que las han juntado en Photoshop. Nubes clonadas. O sea, esto está hecho por Photoshop, con varias capas. Cualquiera que sepa un poco de Photoshop ya sabe cómo hacer esto. Isidoro de Sevilla también sabía para los católicos. Isidoro de Sevilla ya habla de la esfericidad de la tierra. En 1700, Magallanes circunvaló la tierra. Yo creo que por eso sacaron los terraplanistas, se movieron de la tierra plana al plato sopero. Claro, dice, no sé quién ya hablaba en el 1300, claro, pero es que en el 1300 y siglos antes y siglos después han habido otros que han hablado de la no esfericidad, ¿no? El testimonio más antiguo serían los libros antiguos, o sea, de las antiguas religiones. Los sumerios creían que la tierra era un plano y el cielo era una especie de cubierta y tal. Y coinciden, ¿no? Casi todas las civilizaciones antiguas coinciden con eso. Y lo mismo para el trópico de Capricornio. El sol estaba en Capricornio, que ya no lo están. Esa es otra prueba de que también el cosmos se está moviendo, que la cúpula celeste, en la cual no creen los terraplanistas, y yo os lo explicaré al fin. Sería al revés, ¿no? Sí que creemos en... Precisamente en la idea del domo y de que, o sea, ahí ha habido una contradicción ahí, ¿no? Se ha equivocado, quizá. Lo que se cree desde este punto de vista es que es lo de arriba lo que gira en torno a la tierra, no al revés. Al final, todo está en movimiento, todo es un juego de esferas que se están moviendo. Insisto, es imposible que si la tierra... No, tampoco se sabe si son esferas, que podrían ser y no pasaría nada, ¿eh? Pero no se sabe si los planetas, entre comillas, no se sabe muy bien qué son. Son redondos, vemos cosas redondas, pero no quiere decir que sea esférico. Una moneda es redonda pero no es esférica. No sabemos lo que son realmente, ¿no? Y también es cierto que el agua cae en diferente dirección, en el agua de un desagüe, de un grifo, de un lavabo, en el hemisferio norte y en el hemisferio... Eso sigue sin probar la curvatura. Eso puede deberse a muchos factores. Puede ser magnetismo, puede ser lo que sea, ¿no? O sea, el racionamiento es este, ¿no? Aunque no tengamos ni una imagen real, ni podamos mostrar la curvatura, porque lo máximo a lo que asciende un ser humano hoy en día son 12 kilómetros en un avión, entonces Rafa Pal nunca va a ver la curvatura, jamás. Y ya vimos las misiones de Richard Branson y Jeff Bezos que eran bastante cuestionables, ¿eh? El razonamiento sería, bueno, no hay curvatura, ¿qué se le va a hacer? Pero al menos el agua gira en direcciones diferentes y con eso ya se conforman, ¿no? Sería un poco el argumento. Característica, fijaos en todos los terrapadistas, le preguntas que te explique su propia teoría y no van a saber explicarla. Bueno, eso sucede con la versión oficial también, ¿eh? La mayoría de la gente no sabe por qué creen que la Tierra es esférica, no lo sabe. Una realidad, o sea, se puede hacer la prueba, pregúntale a cualquiera, oye, ¿por qué crees que la Tierra es esférica? No, por las imágenes de la NASA y poco más, ¿eh? Te van a decir. Entonces este argumento que usa se podría usar a la contra también. Aunque le demuestres lo contrario, da igual lo que le digas que va a seguir por ese camino, porque en realidad, y como decía al principio, el terraplanismo es un corte de mangas de gente que se ha enterado la mayor parte tarde de la conspiración y como se lo ha creído, se siente tonto y ahora dice, y entonces llega el terraplanismo y le extrae de ahí y dice, no, no, todo es mentira también esto, o sea, como si la NASA se hubiera inventado que la Tierra es redonda. Ya os digo que es que hace 2.300 años, pero ningún terraplanista va a conocer este dato. No va a saber de Isidro de Sevilla, no va a saber de nada de lo que os he contado, porque el terraplanismo les encierra en una isla, en una secta, para que no se enteren de lo que está sucediendo y sobre todo pues para generar esa fricción dentro de este movimiento que a los malos les vuelve, les viene también. Básicamente es otra vez jugar al juego de la derecha a la izquierda. El terraplanismo se convierte en la derecha y los demás, en la izquierda, nos dividen ahí, claro. Es verdad que él ha hablado de extraterrestres, de planetas, de todo esto del espacio exterior. Y el terraplanismo, digamos, que presenta un problema, si fuera verdad que es falso lo del espacio exterior y la NASA, tendría que admitir él que parte de lo que ha dicho en el pasado es fake, ¿no? Es falso, o al menos no es como él pensaba. Eso no todo el mundo lo puede hacer. Parcerisa logró hacerlo. Dijo, bueno, yo he creído cosas que igual no son así, la versión oficial no cuadra, pero hay otras personas que no están dispuestas a hacer eso, ¿no? De sentido común. Dicen, vamos a ver, si la tierra tiene unos límites, digamos, de un plano, ¿y por qué nadie ha llegado hasta el final del plano? ¿Por qué nadie se ha caído de la tierra? Si encima no creo que es la teoría de la gravedad. ¿Por qué nadie se ha caído? ¿Por qué nadie ha llegado al final? Aquí habla de los límites de la tierra, ¿por qué nadie ha llegado al final? También sería bastante falacia esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el argumento aquí? ¿La tierra no es plana porque nadie ha llegado al final? Eso sería una falacia, ¿no? Los libros antiguos hablan de que hay cosas bastante extrañas en los límites de la tierra, ¿no? Y nadie ha llegado. Bueno, seguramente sí. Seguramente sí, pero no nosotros, ciudadanos de a pie. La élite, seguramente en algunas expediciones, habrán llegado a ciertos límites y habrán visto cosas, ¿no? Que no revelan a los ciudadanos. O igual no. Igual no ha llegado nadie. O hay algo que nos impide llegar. Libros antiguos hablan de que ahí acaba la tierra, ¿no? El cielo. Y por eso la idea del domo, la bóveda, ¿no? La cúpula, que aparece en muchas series y películas y tal. O sea, no se cree nada de lo que dice la NASA. O sea, ninguna fotografía, nada. Pero en cambio se cree en esto que no pueden documentarlo y que no hay nadie que haya llegado ahí y haya sacado fotografías de ese hielo. No hay nadie que haya llegado al final. Bueno, ahí tiene razón. Y por eso yo a día de hoy no afirmo que haya ningún muro de hielo. En la Antártida hay ciertos muros, pero tienen una distancia determinada. Hay hielo que conforma en algunas partes cierto muro. Pero de ahí a que rodee la tierra, la verdad, me parece bastante fantasiosa la idea. Y nada, nada probable, nada demostrable, ¿no? Pero es que da igual. O sea, es que no... Eso es un modelo, como lo que os digo, del mapa este. O sea, no. Llamarlo este es el modelo terraplanista es un error muy grave. Porque ya te atas. Como los terraglovistas se atan al globo y la versión oficial, porque a la que haya un fallo en este modelo, que los hay, como el tema de las estrellas, ya estás vendido, das pie a que te digan, ¿ves? Es falsa la tierra plana. Porque este mapa no es válido. Es que ya creen que no existe el cosmos. Que estamos en una cúpula y que las estrellas... No sé qué coño me han dicho, la verdad. No sé, como que el sol, como que... En fin. Que ya no existen estrellas, ya no existe sol, ya no existe cosmos. Que están... Vivimos, según ellos, en una cúpula. Entonces me puedo pensar... Y digo, coño, esto me recuerda al show de Truman. Así es como acaba el show de Truman. Llega y se da cuenta de que vive... Está viviendo una cúpula. Y entonces ya, ahí, ya se me ha encendido la lucecita. Los mismos guionistas del show de Truman han sido los que han escrito las teorías de la tierra plana. Habría que recordar esto de nuevo de los textos antiguos. O sea, esto de la tierra plana realmente viene de textos antiguos y de ideas bastante antiguas. Igual que le ha dicho que la tierra esférica la probó Eratóstenes hace miles de años. Esto de la tierra plana ya se decía en los textos. Como digo, los sumerios creían esto. Que la tierra era un plano y que arriba era una especie de bóveda y tal. Los sumerios, miles de años antes de la Biblia, ¿no? Y después de ellos, todas las civilizaciones antiguas mantienen una cosmología bastante similar. Entonces, los guionistas del show de Truman me parece que no han sido los inventores de estas ideas. Porque la consecuencia del terraplanismo es el pensamiento de que no hay solución. Y meter a la gente en un hoyo pesimista, nihilista y que piensen que... Bueno, pues eso. Que no hay manera. Si es precisamente lo contrario. La versión oficial es la nihilista, materialista. Porque la versión oficial va asociada al Big Bang, a la evolución. Ese conjunto de teorías, de ideas que se enseña hoy como realidad. Ese conjunto de ideas es lo realmente nihilista y materialista. Porque te dicen que surgió por azar todo, luego evolucionó todo por azar. Y aquí estamos, carpe diem y poco más. Bajo esa cosmovisión oficialista, claro, no hay un diseño inteligente, ¿no? Lo que dice Rafa Pal es al contrario. La cosmovisión oficialista sería la nihilista. Si realmente todo está creado en torno a nuestro mundo, a la Tierra, e incluso podríamos decir al ser humano, en torno al ser humano, sería lo contrario a nihilista. Pero si te dicen, no, es que la Tierra está girando, surgió de la nada, por casualidad, y está girando a velocidades desorbitadas, y en algún momento del futuro todo estallará, todo acabará al final, la versión oficial, y nada habrá importado realmente, ¿no? Porque si no hay un creador, o sea, nada de lo que hagas va a importar desde el punto de vista objetivo, ¿eh? Claro, el tema aquí es que si empiezas a cuestionar, y ya no hablo de Tierra plana, ¿eh? O sea, no tienes por qué decir, soy terraplanista, o la Tierra es plana. No, simplemente cuestionar la versión oficial y decir, bueno, igual, igual no es. No es como me han contado todo.